Repetimos la noticia de última hora, regresamos al sur de Guayaquil, señoras y señores, donde, oígame, zumbó nuevamente la bala, un muerto y un herido hasta el momento, lo que conocemos, avenida 25 de julio, en una gasolinera, se acercaron a tanquear cuando una moto se acercó y de allí los ocupantes abrieron fuego. Las víctimas serían empleados del área de limpieza del hospital Teodoro Maldonado Carbo, lo que conocemos hasta el momento. Información en desarrollo, señoras y señores.